Incluso de salud, en mi caso yo padezco desde hace más o menos 10 años el tema de hipotiroidismo y esa era mi excusa perfecta para no hacer nada, yo estoy subiendo de peso por la tiroides y no puedo bajar por la tiroides y son excusas, ¿verdad? Igual que el tiempo, los temas de salud son también una excusa, pero creo que muchas veces en la vida de las personas tiene que llegar a ese punto como de quiebre en donde te das cuenta que o haces un cambio o no vas a nada positivo y el ejercicio, en mi caso personal, pues me ha dado ese motor para hacer muchas cosas, cosas que uno ni se imagina que puede hacer y se proyecta en las demás áreas y con las personas que asesoro en terapia, en procesos y también, aunque no es mi especialidad, definitivamente no soy élite ni nada por el estilo, pero sí tratamos de integrar a la persona y pues como un todo, ¿verdad? Que también integra la parte de ejercicio en su vida. Del ejercicio, su cuerpo se mueva. Exactamente. Qué bonito. César, desde tu perspectiva, lo que tú manejas, ¿qué ves que hace el ejercicio? Tú también tienes una historia con el ejercicio. Sí, yo tuve problemas hace como unos 13 años que trabajaba en el medio de maquilas, es un medio bien estresante, y dejé de hacer ejercicio, comía, comía chatarra, y con todo el estrés, un día me dio vértigo posicional, que es que me mareaba sentado, costado, parado, y tuve que ir al médico, un neurólogo, me hicieron todos los tipos de exámenes hasta que el doctor me dijo, ya sé qué es lo que es, tenía el colesterol hasta arriba y eso afectaba el líquido que tenemos en los oídos para que el equilibrio, entonces mi cerebro no sabía si estaba costado, parado o sentado. Y me dijo, mire, tiene que tomar medicamento, tiene que comer más sano y tiene que hacer ejercicio porque es lo mejor para bajar el colesterol. Yo no quise tomar medicamento, pero sí empecé a tratar de comer más sano y empecé a hacer ejercicio. Y ahí empecé a notar el cambio, yo en esa época bajé como unas 20 libras, pero sí empecé a notar porque ya no me mareaba. Claro, claro. Y eso, no he sido una persona así de hacer mucho ejercicio, aunque ahora lo he retomado bastante, ahorita estoy en un reto de 90 días. Ah, muy bien. Pero sí me ha servido también para poder retar a empresas, a los clientes, porque sí vemos que el ejercicio detona en todas las áreas de la vida. A uno le da más energía, pero también el estado de ánimo cambia. Yo he estado estudiando mucho el tema del cerebro porque a mi papá le diagnosticaron hace dos años Alzheimer. Ajá. Y estaba viendo que parte de prevenir Alzheimer es hacer ejercicio. El ejercicio trae tantos beneficios, ¿verdad? Muchos beneficios. Entonces, sin embargo, tú lo dijiste, por tiroidismo, mi tiempo, tu estrés. Cada uno ponemos una excusa distinta a la hora que nos dicen, tiene que hacer ejercicio. Ay, sí, lástima que yo no pueda, ¿verdad? Qué pena con usted. Pero realmente deberíamos tener pena de nosotros si no lo hacemos, si no hacemos el tiempo, aunque sea días saltaditos o de vez en cuando, es importante que lo hagamos, que lo retomemos. Cuando somos niños, el cuerpo está diseñado para moverse, para hacer ejercicio, para que circule la sangre, para que bombee bien a nuestros pulmones, a nuestro corazón, a nuestro cerebro y toda la energía que eso conlleva. Yo, bueno, el equipo de producción salió a la calle a preguntar a las personas, ¿por qué no hacen ejercicio? Y encontramos algunas de las excusas más comunes y yo les quiero pedir a ustedes que de alguna forma rápida tratemos de dar una idea que nos ayude a cuestionar esa excusa y ojalá a contrarrestarla. Vamos a verla. Bueno, la verdad, no, no, casi no hago mucho, ¿verdad? Porque el tiempo de mi trabajo no me lo permite, pero... Ay, ¿dónde he escuchado eso? A ver, ¿qué podemos decir, César? Con el tiempo, la excusa creo que de las principales que todos ponemos. Yo lo que he aprendido y hemos podido ayudar a los clientes es que cualquier hábito que uno vaya a empezar, y empezando por el ejercicio, empezar ridículamente sencillo. ¿Y qué es? Bueno, por lo menos empezar a caminar 30 minutos diarios, pero ¿cómo empiezo ridículamente sencillo? Hoy camino 5. Porque si no quiero caminar 5, no voy a caminar nada. Claro. De ahí camino 7. Yo tengo clientes que no hacían nada y empezaron a hacer eso. De ahí 30 minutos y después nos escribieron al año que corrieron un medio maratón. ¡Wow! Pero empezando a caminar, pero ahí la excusa del tiempo, uno puede empezar a revaluar y cuando uno ve su día, voy a dejar de ver media hora televisión. Claro, claro. Voy a dejar de hacer esto, pero es algo que va a empezar a traer un beneficio, pero no hay excusa porque aunque sea con 5 minutos, pero eso ya va a detonar que empiece a agarrar más fuerza. Que empiece el hábito, que empiece a funcionar. Voy con otra de estas excusas comunes. Bueno, yo no hago ejercicio porque no me gusta hacer ejercicio. Bueno, esta es otra. No, eso no es para mí. A mí tampoco me gustaba, Tuti. Y como decía César, yo ahora corro medias maratones y estamos entrenando para hacer una ultramaratón, no sé cómo nos vaya a ir, pero uno está más enfocado. Y yo decía, no, a mí no me gusta. Yo la clase de educación física la detestaba, no me gustaba estar bajo el sol. Me, empezaba yo como a psicomatizar, me canso, se me bajó la presión, el sol, etc. Y es la excusa perfecta también. Pero hay tantas cosas por hacer, están, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio, ¿verdad? Empezar a caminar 5 minutos, pones un video de música, bailas. O sea, el ejercicio no necesariamente está centrado a ir a un gimnasio y ponerte en las máquinas, hacer pesas o subirte a correr. Hay muchos, muchos ejercicios que se pueden hacer y que no necesariamente sentís que estás haciendo ejercicio. Bailar, por ejemplo, ahora está tan de moda todas las clases de baile. Ese es un ejercicio fabuloso y la gente no siente que está haciendo ejercicio. Y se la pasa muy bien. Se la pasa muy bien y quizá no lo siente tan pesado como ir al gimnasio. Voy con otra de las excusas que nos, que encontramos por ahí. Bueno, yo no hago ejercicio porque llego muy tarde de estudiar. O del trabajo o lo que sea, ¿no? Llego tarde a mi casa, por ejemplo. Ahí yo recomendaría que, bueno, tal vez llegan cansados, ayude al ejercicio, pero tal vez sería mejor, bueno, me duermo y me levanto media hora antes o 15 minutos antes. Ya eso ya hace una diferencia. Yo escuché a un conferencista que ponía que la rutina que él empezó a hacer para hacer despechadas es que cuando se levantaba temprano al baño a orinar, después de orinar hacía una despechada. Y esa era su rutina para empezar. Después empezó haciendo dos, ahora hace cien. Claro. Pero era solo, bueno, unirlo a otro hábito. Cuando se levanta en la cama solo de esa vuelta y se levanta así en la cama. Entonces siempre se puede encontrar alguna forma, aunque uno esté cansado, bueno, duerme y se levanta un poquito más temprano y ya hizo algo. Dentro de lo que hacemos ya se puede incorporar diferentes actividades que hacen el cambio, por muy pequeñitas que sean. Voy con otra de las excusas. Buenas tardes, Evito. No hacer ejercicio porque tengo un problema en las rodillas. Bueno, esto puede ser la rodilla, puede ser el co, puede ser la pestaña, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, y es que excusas hay miles. Para dolores nos podemos inventar cualquier dolor, pero de la misma manera que hay diferentes ejercicios para disfrutar, hay diferentes ejercicios que no te generen impacto en la rodilla, digamos. Claro, claro, que cuidan eso que podría tener algún riesgo. Aunque Carlos decía inicialmente que él no corría por sus rodillas y ahora está corriendo. Lo acompañamos a correr sus primeros cinco kilómetros hace unas semanas y fue muy bonito ver cómo logró alcanzar esa meta y todo lo que impactó. Nosotros íbamos muy emocionados también con él. Seguro. Pero hay diferentes tipos de ejercicios, si realmente ya tenemos una condición médica que no nos permite hacer cierta actividad física muy fuerte, pues están los médicos también, pero ahí van a poner la excusa, no tengo dinero, o regreso al no tengo tiempo para ir al médico. Claro. Pero yo creo que si uno está enfocado en lo que quiere hacer y en los resultados que va a obtener, busca. Bueno, y tengo que decir que ahora con la facilidad de internet y la cantidad de tutoriales que uno puede tener, de yoga, que es de bajo impacto, por ejemplo, pilates, es una maravilla. Si alguien tiene la posibilidad de hacerlos también, es de súper bajo impacto y me parece que es muy bueno. Bueno, hay muchas cosas realmente, correr, nadar, lo decía también Carlos anteriormente. Vamos con otra de las excusas. La verdad es que no hago ejercicio porque no tengo el equipo ni ropa necesaria para hacerlo. Bueno, sí, hay también de no, no puedo pagar eso, no, no puedo pagar algo para ponerme algo para poder ir. ¿Puedo contar de un ejemplo de una pesa que yo hice? Ajá, a ver, dímela. Uno tiene que conectarse con algo, lo que decía Rocío, y yo creo que el principalmente es el por qué, por qué quiero mejorar. Digamos, igual las dietas, no es solo, bueno, va a bajar de peso, tiene que haber un por qué más fuerte. Pero a veces ponemos la excusa del dinero, yo no me lograba conectar con algún ejercicio que me gustara hasta que me conecté con estas pesas rusas, las kettlebell, y yo no conseguía aquí dónde la podía comprar, solo miraba que en los gimnasios, hasta que un día se me ocurrió una idea, llené un tambo de Downy con agua y eso pesa veinticinco libras. Ajá. Y empecé a hacer la rutina que se hace, que es un como columpio, y con eso empecé a fortalecer mi espalda. Después, un albañil que estaba trabajando en la vecindad, le pedí que una pelota de plástico, me la llenara y la volví. Y ahora ya tengo la mía, la que es una que quiero ver, pero ahí es donde la excusa de que el dinero, o sea, más que todo es el que uno tenga el por qué, que va a traer beneficios y no poner las excusas, porque excusas le vamos a encontrar a todos, aunque me paran el gimnasio, no voy a ir. Exacto. Siempre van a ver, excusa, gente que tiene los recursos y no va. Claro. Entonces, es más que todo encontrar un por qué, yo quiero estar sano, y quiero vivir con más energía, y me va a beneficiar en todo. Definitivamente. Y tal vez no verse, o no dejarse influenciar por tanta publicidad, porque ahora, pues el correr está muy de moda, pero salís a correr y ves a todos con el outfit perfecto, y pues yo salgo a correr más, no sé, más normal, más relax, sin tanta cosa, pero eso puede ser un punto en donde uno diga, no, no puedo ir porque tengo que comprar estas medias, este aparato para el celular, tengo que comprarme la cinta, tengo, y realmente es una inversión. Entonces, no necesariamente necesitamos mucho dinero para empezar a hacer algo, ya César, con todos, ideas buenísimas que vamos a intentar también, y se trata un poco de creatividad, ¿verdad? Si no tienes dinero para el gimnasio, camina en tu, en tu colonia. Claro. Las despechas en el baño, ¿verdad? O sea, hay, hay maneras. Exacto, hay, no, las excusas nosotros las ponemos, pero en lugar de inventarnos y buscar excusas, busquemos soluciones. Bueno, no puedo hacerlo así, como sí podría hacerlo, y esa sería una buena opción. Nosotros queremos compartir con ustedes esta cápsula para poder iniciarnos en el ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante para nuestra salud. También tenemos que saber en qué condición está nuestro cuerpo y cómo hacer ejercicios correctamente para aprovechar todos sus beneficios y no lastimarnos. Aquí te presentamos cinco consejos para empezar con este saludable hábito de la manera correcta. Uno, empieza a hacer ejercicios con una meta corta y alcanzable cada día. Aunque parezca muy poco, tienes que ser realista y evitar sobre ejercitarte. Dos, identifica una actividad que ya sea un hábito en tu vida para usarla como recordatorio de que es el momento de empezar tu rutina de ejercicio. Tres, encuentra una recompensa positiva al final de tu rutina de ejercicio. Esto te ayudará a estar motivado y querer seguir adelante. Cuatro, lleva un registro diario de tus avances. De esta manera podrás controlar tu rutina y verás lo bien que lo estás haciendo. Llevar un registro te ayudará a ver cómo estás cumpliendo tus metas. Cinco, haz de tu rutina de ejercicio un hábito divertido. Si quitas los pensamientos negativos que te dicen que es aburrido y aprendes a divertirte, descubrirás que es mucho más fácil cumplir con tu rutina diaria. Sigue estos consejos y agrega a tus hábitos de salud el ejercicio. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Ejercitarse es vida nos la da de diferentes formas y ya lo hemos platicado a lo largo de este programa. Afortunadamente más y más personas somos conscientes que es importante que le demos un espacio al ejercicio porque la vida nos está llevando a volvernos sedentarios, a que todo lo tengamos muy fácil donde estamos. Desde el control remoto hace unos cuantos años, que es una maravilla de invento, no me voy a pelear contra los controles remotos, pero uno tenía que levantarse para quienes nunca lo vivieron a cambiar el canal de la televisión. Eso era ponerse de pie, caminar unos cuantos pasos, regresar, etc. Y nos hemos vuelto cada vez más sedentarios. ¿Qué ha pasado con los trabajos también? Pasamos mucho tiempo dentro de nuestro trabajo enfocados posiblemente en una computadora o atendiendo personas, etc. y estamos sentados. Sin embargo, hay instituciones que ya se han preocupado también por dar esa facilidad de hacer ejercicio, de ser más sanos a muchos niveles y por eso es que en este bloque quisiera enfocarme un poquito en esa área laboral y cómo puede ser fortalecida y cómo se benefician incluso las mismas instituciones de que su personal esté bien, esté haciendo ejercicio, esté buscando la salud y eso repercuta también en su trabajo. Por eso me da mucho gusto presentarles a quienes ahora me acompañan. Ellos son Óscar Palencia. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos y también Roby.